Estimados magallanitos, la Fundación Enrique Lisundo Calvo junto al Colegio Francés de Buntalenas y Maguilanes Space Inactrice, dan inicio al acto reporte para la semana del 09 de septiembre de 2024. Betty Colombo completa su cuarto sobre el vuelo sobre el planeta Mercurio con éxito. El 4 de septiembre de 2024, la misión Betty Colombo de la ESA y la JAXA, realizó con éxito su cuarto de seis sobrevuelos asistidos por gravedad en Mercurio, acercándose a sólo 165 kilómetros de su superficie. El principal objetivo de este sobrevuelo era reducir la velocidad de la nave respecto al sol, alineándola con la óptica de Mercurio, un proceso que continuará en su inserción orbital en noviembre de 2026. Antes de cumplir con su visión principal, Betty Colombo aprovechó para capturar imágenes de alta calidad del planeta. Por primera vez, se obtuvieron fotos claras del polo sur de Mercurio, incluyendo vistas de dos cráteres de impacto importantes, Vivaldi y Stoddart. Estos cráteres, conocidos como Cuencas de Anillo Pico, son de gran interés científico debido a sus características geológicas formadas por impactos de asteroides y volcanismo. El cráter Vivaldi, de 210 kilómetros de diámetro, mostró un paisaje sombreado cerca de la línea del amanecer, mientras que recién nombrado cráter Stoddart de 155 kilómetros de diámetro, ofreció detalles sobre flujos de lavas recientes. Estas observaciones brindan una valiosa oportunidad para estudiar estos fenómenos que serán terminadas cuando una nave entra en órbita. A pesar de que las cámaras de Betty Colombo no están diseñadas para la fotografía científica, las imágenes obtenidas ofrecen un avance intrigante de lo que la misión descubrirá cuando despliegue todo su equipo el año 2027. Mientras tanto, los instrumentos de la nave continúan recolectando datos sobre el entorno magnético y de plasma alrededor de Mercurio. Los próximos sobrevuelos están programados para el 1 de diciembre de 2024 y el 8 de enero de 2025, con el objetivo de alinear a Betty Colombo aún más por la órbita de Mercurio en su camino hacia el inicio de su visión científica principal. El 4 de septiembre de 2024, Arian Space lanzó el último cohete Vega, marcando el fin de este modelo a favor de su sucesor, el Vega-C. El lanzamiento, que tuvo lugar a las 01.50 UTC, puso en órbita el satélite Sentinel-2C como parte del programa copérnico de la Unión Europea. Enfocado en la observación de la Tierra y la vigilancia del medio ambiente, el Sentinel-2C se une a sus predecesores Sentinel-2A y Sentinel-2B lanzados en el año 2015 y 2017 respectivamente. Este último vuelo de Vega representa un cambio importante ya que a partir de ahora se utilizará exclusivamente el cohete Vega-C, una versión más potente y avanzada que puede colocar hasta 2.3 toneladas en órbitas heliosincrónicas en comparación con las 1.5 toneladas del Vega original. Este cohete es crucial para las misiones del programa copérnico y otros lanzamientos europeos futuros. El programa copérnico es una iniciativa e insignia de la Unión Europea para la observación de la Tierra, y tiene como objetivo proporcionar información precisa, conocida y accesible para mejorar la gestión del medio ambiente, mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad civil. Originalmente conocido como Global Monitoring for Environment and Security, el programa fue arombrado como Copérnico en el año 2014. Copérnico recopina datos a través de una serie de satélites llamadas Sentinel y otras fuentes con situaciones terrestres, marinas y aéreas. Los satélites Sentinel son el pilar central del programa y están diseñados para realizar diferentes tipos de monitoreo, como la observación de la superficie terrestre, el mar y la atmósfera. Los datos obtenidos se procesan para aplicaciones prácticas en áreas como la agricultura, la silvicultura, la gestión del agua, la respuesta a desastres y la seguridad fronteriza. Copérnico's Hub, también conocido como Copérnico's Open Access Hub, es el portal que permite el acceso libre y gratuito a los datos recopitados por los satélites Sentinel. Este portal gratuito es crucial para científicos, investigadores, gobiernos y empresas que dependen de datos de observación para las diferentes aplicaciones. Copérnico's Hub ofrece imágenes satelitales de alta resolución y otros datos geospaciales que pueden utilizarse para estudios ambientales, análisis de cambio climático, manejo de recursos naturales y más. El programa está diseñado para fomentar la investigación y la innovación y su modelo de acceso abierto lo convierte en una herramienta poderosa para avanzar el conocimiento científico y la creación de soluciones tecnológicas en Europa y en el mundo. El 6 de septiembre de 2024, el asteroide 2024 RWB1 de aproximadamente 1.5 metros de edad de tamaño fue detectado dos días antes de estar en la atmósfera terrestre sobre el oeste de Filipinas. Aunque como la luna visite a cientos de kilómetros, este evento es significativo porque destaca la importancia de la detección temprana de pequeños asteroides proporcionando datos valiosos sobre su trayectoria y mejorando los sistemas de alerta para objetos cercanos a la Tierra. El 15 de septiembre de 1968, se lanzó la sonda SON-5 como parte del programa espacial soviético. Logró un hito significativo de convertirse en la primera nave espacial en orbital del lunes y regresar al medio de la secuela de la Tierra, a bordo llevando organismos vivos tales como tortugas, semillas y microorganismos como parte de los estudios sobre los aspectos de la guerra espacial. Este globelo suprayó la intensa carrera de competencia de la carrera espacial entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Curiosamente, mientras el SON-5 completó con éxito su misión en órbita lunar, posteriormente a la misión estadounidense Apolo 8, que llevaba a astronautas, siguió al mismo camino más tarde, en el mes de diciembre de 1968. El sábado 6 de septiembre de 2024, la nave espacial Starliner de Boeing, logró regresar a la Tierra casi sin problemas, evitando lo que pudo haber sido un desastre. Inicialmente, la nave debía llevar a los astronautas Sony Williams y Batch Wilmore a Tierra de regreso y de la Estación Espacial Internacional, pero debido a problemas con fugas de helio y propulsores defectuosos, la NASA decidió que los astronautas permanecieran en la estación espacial hasta febrero de 2025. La Starliner, modificada para un regreso autónomo, aterrizó en el desierto de Nuevo México. Aunque el actualizaje fue exitoso, algunos sistemas no funcionaron a la perfección, como el sobrecalentamiento de dos propulsores y un fallo en el sistema de navegación. La NASA, que fue transparente durante todo el proceso, consideró que se logró el 85% de los objetivos. La nave así será llevada a las instalaciones de Boeing en Florida para su inspección y no se sabe cuándo pueda la demora. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Saludos! ¡Gracias!